I just wanna feel you're in love I just wanna feel you're in love Regalito y una tarta Que rica, me encanta ¿Y tú qué? Oh, pero eso es un lobo Mejor voy a abrir los regalos Pero no puedo abrirlo Oh, cuántos regalitos Juguetes, comida y una hamaca Me encantan todos No, no, no No, no, no No, no, no